Parece que fue ayer, ay que tú y yo nos vimos La cone fue brutal, parecíamos niños Nos conocimos allá en la playa Se sintió cabrón, quítate la toalla Un feelingcito, un par de medallas Cuerpo bendito, no tiene falla Nos conocimos allá en la playa Se sintió cabrón, quítate la toalla Un feelingcito, un par de medallas Cuerpo bendito, no tiene falla Yo la conocí en la playa, traía una mini falda Dentro bikini rojo que le marcaba las nalgas Parece que la nota está bien alta Prendimos un par de feel y volamos en clase alta Nos montamos en un vuelo, clase vine de JetBlue El destino era Puerto Roo y terminamos en Cancún Bajamos pa' Colombia porque lo pediste tú La suite reservada en el Hilton de Tulu Nos conocimos allá en la playa Se sintió cabrón, quítate la toalla Un feelingcito, un par de medallas Cuerpo bendito, no tiene falla Y le da hasta abajo, escuchando al conejo Se toma fotito, frente al espejo Le gusta Yankee, normal tañejo Baila pegadito, reggaetón del viejo Mi nena subió una foto y se fue viral Todos los tren le sale natural Que hasta la nena la quiere probar Y besar Mi nena subió una foto y se fue viral Todos los tren le sale natural Que hasta la nena la quiere probar Y besar Nos conocimos allá en la playa Se sintió cabrón, quítate la toalla Un feelingcito, un par de medallas Cuerpo bendito, no tiene falla Nos conocimos allá en la playa Se sintió cabrón, quítate la toalla Un feelingcito, un par de medallas Cuerpo bendito, no tiene falla Dímelo con Lyon Inc. Rompiendo, tú sabes Dímelo de Esther Explícito For Music BJ Otra más La La Una La 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 Gracias por ver el video.